hola buenas saque de rol estamos en roguilands roguilands el hilo roguilands roguilands perdimos un personaje pero como que me viene donde igual entonces pues vamos a llevar al señor al señor mago que lanza cosas pero si no me equivoco era el de grace puede ser el 3 nivel 3 grace armor diría yo no se era este daniyakos a lo mejor he perdido el que me interesaba pero bueno tengo el seri hus este y quizá no hay escudos me llevo el escudo de bolt por llevar algo y en principio ya está voy a llevar un bicho de estos y estas cartas las voy a colocar vale bueno la primera la tenía ya así que la vamos a vender vámonos por aquí misiones que tenemos de misiones emblemas de aether wisp y los roles vale vamos a ver por aquí un momentico tenemos fragmentos del mundo bastantes vamos a dejarlos donde toca y bueno muchos me habéis pedido que cuando llegue a nivel 20 por al no capítulo 20 me vaya a tomar por el viento no menos ah que quiere coger yo ahora esto no thunder world star fruit y esto que haga potis 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 que vaya por el malo final así que bueno eh puede ser un buen objetivo eh llegar al malo final star fruit va aquí let's stand apart vamos a ver primero curémonos y viajemos why not vamos allá no fuck no 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 obviamente no quería hacer esto pero bueno no quería venir aquí y me he equivocado pero bueno vamos a pasarlo rápido jajajaja 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 bueno si matáramos a uro war que esteis nos da algo interesante digo que viene por aquí no 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 está mal bueno podría haber dado la carta o si no me equivoco tiene como un vamos a pasar todo esto porque me parece un poco irrisorio sé que muchos llorasteis por mi perdida pero bueno tenía ganas también de cambiar y bueno conseguí un personaje nuevo que quien sabe en principio como idea ahora tengo que ver como evolucionan porque llevo un par de semanas que no veo no veo actualizaciones vamos a volver que me va a dar algo vamos a subir de nivel el no se la armadura por lo menos ha subido de nivel que va vale vamos a ir aquí podemos ir a wisperu que va a ser que no y tenemos dos zonas más por descubrir o sea que hasta nivel 20 tenemos tiempo vamos a ir a molten no a bifrost si yo creo que es una buena idea ir para bifrost vamos a curarnos a saco es una zona donde podemos conseguir bastante pasta es lo que quiero ahora mismo para mejorar el color y nivel que bueno quieras o no somos nivel 35 cuando necesitaremos mínimo nivel uuuh nivel 50 como mínimo me queréis dejar por favor vale vale madre mía es complicado eh con este personaje apuntar es bastante complicado no sé cuáles son los wisp pero necesito matar a 10 no no poder de gris cool vamos hola hola vamos a ir hacia la derecha a ver cuánto aguantan colega vale vale será un crítico esto es un wisp no lo sé la verdad es que los nombres de los bichos podrían salir alguna descripción uuuh uuuh la burbuja perfecto nos vendrá uuuh otro anillo ah necesito ataque oh my god vale uuuh 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 vale vale mucha peña mucha peña pero señor del brócoli ayúdeme van cayendo van cayendo vamos señor del brócoli en el huevo tío osea solo pasea vale los monos me tocan un poco lo que viene siendo la huevo huevada padre quiero hablar con el hombre del brócoli super épico vale la verdad es que las habilidades estas son un poco caca muerde ya tío si es que podías morirte donde estas aguanta tres toques flipa colega eso si 1300 de pasta ojito eh que pisados sois y el poder de las balas de fuego no hacen ni el huevo porque no llegan ni lejos vamos si que hacen daño si estos se mueven demasiado me ponéis nervioso me ponéis nervioso que si que en si el bioma es más fácil que plaguelands por el hecho de que el boss no hay boss por lo menos de momento y que yo sepa claro podéis morir toma 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 pa mi nivel 36 perfecto perfecto me gusta vamos vamos señor brócoli cuénteme joder donde esta alguien me dispara wow no bueno su carta que no me sirve de nada vamos vamos cojo un poco por por vicio porque no necesito nada de esta zona a ver si no doy el blócoli que que me das una mierda experiencia en serio en serio recordemos que cada npc de estos tiene un porcentaje de que te de su arma o armadura especial vale la habilidad del disparo no esta mal vamos vamos a coger todo el cofres todo cofres vale perfecto por aqui ya hemos venido yo creo que vamos a pasar ya del tema wow wow vale gasta un montón de mana el tema de la bola de fuego pero bueno y la pelotica se me gasta en nada que quieres tío eres muy pesado eres muy pesado wow que uno se esconde es un Stalker no me entero ni a un disparo colegas es que vámonos let it go let it go a Plaguelands why not the bitches que tenemos por mejorar el casco vamos a mejorar la armadura why not se yo lo veo lo veo bien de pasta como vamos bueno bueno ahí estamos vamos a dejarlo todo por bien nunca se sabe estos son 700 de pasta cada cada cosita de estas y los anillos también podría venderlos la verdad aunque bueno perdí el de Galahata así que bueno nos recuperamos why not uuuu gas book vamos a dejar por lo menos lo de nivel alto lo otro me de mi nada igual y esto es lo que no se ashen dust ashen dust vamos a ver que tenemos por aquí vamos a tomarnos primero oh pues si los whist eran de aquí 10 whist derrota a un uruguark joder tan fácil si no 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 vale yo lo he derrotado yo no tengo problema no tengo problema no tengo problema vamos a por el boss este siempre aparece jaja viene si que viene si que viene si que viene si que viene vale de momento se ve como una sombra ya míralo lo podemos dominar no wow wow pero cuánto vida tienen estos colega es bastante lento pero es que estos tienen un montón de vida colega pero madre mía macho todavía tienen estos colega vamos a ir poco a poco porque es que estos tienen ya no lo veía vamos a ir por aquí vale 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 cálmate que me sueltes ah 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 bukake huyamos 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 me siento bukakeado no es justo tío demasiada gentuza colega vale vale por fin venga hombre ya pero que es esto tío me sentía acorralado por estos claro porque vienen un montón son como barreras como veían barreras tío y no puede ser no voy a perder otro personaje señores este me gusta soy mago soy mago y aquí hay cofres dorados tío como cola bueno bueno eso creo yo como son así en este mundo y son normales pero principio vamos a curarnos odio que se regenere tan lenta que tenemos por aquí que tenemos por aquí ven ven aquí ven 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 es que tardo mucho matarlos esto no es sano vamos a matar a este que es muy pesado cofrecito normal cofrecito dorado en teoría veis se quedan ahí y son como unas moles muy feas que no dejan pasar nivel 40 esto ya empieza a tomar forma eh vale a ver este señor que se ha caído aquí que vámonos let's go let's go vale a ver estos vienen muchos pero son fáciles el poder del fuego me vengo arriba yo solo a ver no necesito experiencia no quiero más bichitos de estos tengo vale pues pláguelas pues pláguelas 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 si toca pláguelas toca pláguelas y vamos a mejorarnos el arma va por qué el nivel 3 solo bril 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 Vale Ahora es vulnerable Me parece muy bien ¡No, no, 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 no! Es vulnerable Pero aquí no, pibe No me gustas No me gustas nada No me gusta nada esto No pinta bien Porque me estoy quedando sin energía ¡Sin energía, sin energía! Vale, vale Murió ¡Trajarme! ¡Wow! Vale Poco a poco Es que gasto mucha energía Huyendo de este tío ¿Qué es lo que hay? Encima de El poder mágico Tarda un montón ¡Oh! Demasiado Bueno, aquí es donde hemos empezado Tenemos mil de pasta Que viene bastante bien ¡Huy va! ¡Va! ¡La fiesta! ¡La fiesta del Pinocho! ¡La fiesta del Pinocho! Soy muy feo, colega Muérete tú también Que eres feo ¿Aquí arriba había uno o no? Vamos, vamos 65 de daño No está nada mal A curarnos un poquito Una se viene bien siempre Quería la Molten Crack Pero iremos el domingo Ya os digo yo que iremos Seguramente Molten Crack Y Whisperwoods A ver qué tal este personaje ¡Muy va! Vale, hay portales Que nos vendrán bien Vamos, vamos ¡Qué feos sois! ¡Hueva! Hemos matado dos veces Al Plague Beast ¡Ojo, eh! ¡No me gusta arriesgarme! ¡Vamos, vamos! ¡Te reviento! ¡Te reviento! Bueno Vamos que te llevas 3.000 de dinero ¡Ojo, ojo, ojo! Pues nada Nos vemos en el siguiente capítulo de Broguelands Broguelands En titulo de arma ¡Nivel 3 aún! Son basura Esto es basura En el cual Como estáis viendo Seguramente Iremos a Molten Crack Molten Crack Crack, crack, crack Como las ranas Si está como malo Que os lleváis de regalo Nada más Nos vemos en el siguiente El domingo Un saludo a todos Y venga, hasta luego ¡Gracias por ver el video!